Es un poquito azul allá, mira como azul, alambre que hay, mi madre esto, ahí no queda nada, nada, no, 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 no hay lío, loco, quiero otro lío, mi madre, oye, muy lío, loco, mierda, y la brisa, loco, mira que maldita página, ahí es, mira donde está el tanque, mira donde está el tanque, lo que está aprendiendo, ahí está el tanque, ayúdame, aquí está la cara, ayúdame, ahí está el tanque, si nos vamos todos abajo también, esa es la gente de aquel lado, allá deben puentes, ¡Ey! 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 Y además hay un camioncito. Es una mamá. Es una mamá. Es una mamá. Es un maldito barrio. Que hay un pila de casamientos. ¿Puedo irse yo? ¿Se acabó el agua? Si la de Tata no se fue ahí, fue de suerte. Si la de Tata no se fue ahí, fue de suerte. ¿Dónde está? ¿La de Tata no se fue ahí, fue de suerte? ¿La de Tata no se fue ahí, fue de suerte? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Eso fue tuate esa mierda ahí también? Esa mierda ahí que se fue ahí. Si hablo, loco. Se prende todo eso, ¿diste? Coño, pero que disparaste, hermano. ¿Como el agua? ¿Eh? Te aprobo el agua. Mierda, que disparatoso son esa gente, hermano. ¡Way! ¡Manguera, coño! ¡Corre la voz, corre la voz! ¡Corre la voz, corre la voz! ¡Se le toma otra! Que no hay agua, es loco. ¡Corre la voz, manguera! Dile que se acabó el agua. ¡Que le cambien, que le cambien! ¡Diablo, qué disparate, hermano! ¡Que le cambien, que le cambien! ¡Que 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 le cambien! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Sí, Gen. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡López, llegamos, espacias! ¡Ven a la mano, muévron! No, ya trajeron conmigo Oye, señor Rocco, por lo que tienen que andar Pire, vaya para abajo Ya, tengo que pedir pagar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?